El espíritu y la memoria del caballero de París se mantiene vivo a más de 120 años de su nacimiento. José María López Llerín ha sido el mendigo más popular en la historia de Cuba. Nacido en la aldea de Vilaseca, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, en Galicia, España, el 30 de diciembre de 1899, López Llerín fue uno de los tantos gallegos que emigraron a Cuba a principios del siglo pasado, tierra que lo acogió en 1913, con apenas 14 años, y a donde llegó a bordo del vapor alemán Chemnitz, junto a tres de sus hermanos buscando nuevos derroteros en América. Según los que le conocieron en sus primeros años en la isla, López Llerín era un adolescente instruido y con buenos modales, jovial, educado y amante de la poesía. Por lo que pronto se le abrieron las puertas de empleos en los hoteles Telégrafo, Manhattan y Sevilla en La Habana. Aunque la historia no recoge con exactitud las causas, el joven gallego fue arrestado y condenado a 10 años de prisión en 1920. Entre las posibles razones que se esgrimen estaba el robo de billetes de lotería, la sospecha de un asesinato, un robo en una bodega, hurto de joyas y hasta celos pasionales de un empleador. No se precisa del supuesto delito, aunque nadie dudó de su inocencia salvo los jueces que le condenaron. Varios años después y ante la falta de pruebas, López Llerín fue puesto en libertad, pero regresó a las calles habaneras sin su mayor tesoro. Había perdido la razón en las mazmorras del castillo del príncipe. Por casi 50 años, las calles y portales de La Habana se convirtieron en refugio seguro de este hombre, que poco a poco fue labrando un mito que perdurará por los siglos de los siglos, convirtiéndose en un errático vagabundo que, sin proponérselo, llenó de colores y alegrías a la ciudad, en medio de su enajenación. Yo soy el caballero de París. Nací en una ciudad antigua que ustedes no conocen, pero los invito a imaginar que tuvo murallas, palacios y castillos. Se llamaba Lugo y está en Galicia, tierra bellísima, donde llueve a cántaros, que tiene un mar azul, del que vuelven cargados de maravillas los pescadores. Le dijo el mítico andariego al recién fallecido Eusebio Leal, historiador de La Habana, durante su primer encuentro. Poco se sabe de la manera de identificarlo como el caballero de París, quizás por su manera extravagante de vestir, con ropas negras, capa del mismo color y bastón, supuestos regalos de una dama de abolengo de la época. Otros argumentan que se debe a las historias de cortes reales, piratas y corsarios, caballeros andantes, que siempre contaba su paso. Mientras algunas personas aseguran que un semanario humorístico lo nombró de esa manera, su figura se inmortalizó en vida y después de su muerte. Como el caballero de París, imagen recreada en el cine, la televisión e incluso en la música. Envuelto en los jirones de una capa negra, de largos cabellos que caían como crespos sobre sus hombros, de mirada llamiante y perfil aguileño, llevaba en las manos periódicos y revistas, y un ramo de helechos. Lo recordaba de esta manera Eusebio Leal. Vale aclarar que no era un mendigo común. Siempre llevaba escondidas flores entre sus harapos, las que regalaba con refinada galantería a cuanto a mujer bella se cruzaba en su camino. Jamás faltaron caramelos para premiar a los niños que se le acercaban. No pedía limosnas ni molestaba a los parroquianos, quienes tenían en el gallego de mente a un sempiterno narrador de fantásticas historias pasadas. En 1977, con 78 años de edad, cansado y con la salud resquebrajada por casi medio siglo de ambular y dormir a la intemperie, tuvo que ser internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Según datos recogidos en el libro Yo soy el caballero de París, escrita por el doctor Luis Calzadilla, psiquiatra que le atendió en sus últimos años de vida, López Yedín padecía de una enfermedad llamada parafrenia. Después de permanecer ocho años internado en el hospital, el 11 de julio de 1985, falleció López Yedín, quizás el más famoso de todos los habaneros. Sus restos mortales descansan en el convento de San Francisco de Asís, muy cerca de donde está erigida una escultura en bronce a tamaño natural, obra del artista cubano José Villa Soberón. Hasta después de muerto, el caballero de París siguió estableciendo leyendas. Y se dice que a quien, detrás de la estatua, logre tocarle con una mano la punta de la barba y con la otra uno de sus dedos, le sonreirá la fortuna. Una acción espontánea, ciento de veces respetida por sus eternos adoradores. Y esta es la historia del caballero de París, que transformó con sus fantasías y delirios la acuarela de toda una ciudad, la cual supo erigirlo como uno de sus más ilustres hijos. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete. Nos vemos en una próxima entrega.